Tango Maldito De cual sabía un olor a tan río Las paredes llenas de humedad Estaba tan lejos de mi barrio Y empecé a sentir que yo estaba solo ahí Había mi recuerdos perdidos No sé cuánto bebí Balunciando una canción Era como un tango malvido Yo me corrí en esta ciudad Buscando el florecho Y apulando el mulevar No pidan plan sin futuro Y pude encontrar El placer en lo vulgar Escapando del pasado Sin casco y amor Vida sin timón Venga como un tango malvido Cierro mis ojos y me voy a pasar De estos amigos que hoy ya no están Tanto momento que quiero pasar ¿Por qué te vas sin siquiera me va detrás? Y es verdad Y es verdad La mitad se va Y es verdad 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 Y es verdad